Mi hermana se casaba un 24 de noviembre, y recuerdo perfectamente que yo había comprado mis boletos, la boda de tu hermana, dices yo tengo que estar en la boda, tengo dos hermanas, ya se había casado una, la otra se iba a casar ese día, y me habla mi representante, había cambiado de representante, me habla y me dice, te tengo una muy buena noticia, le digo, dime, me acaban de hablar del Sevilla, que te han estado siguiendo toda esta primera vuelta con el Polideportivo Ejido, tu prueba final para que te contraten es el 24 de noviembre, en el Vicente Calderón contra el Atlético de Madrid. Después de que cuelgo con él, empiezo a hacer un recuento, y me doy cuenta que es el mismo día que se casa mi hermana, entonces le digo, bueno, le hablo a mi hermana, después de dos semanas de estarle dando vueltas, de hacer un recuento de todo lo que me había costado tener esa oportunidad, le hablo a mi hermana, le digo, estoy apenadísimo contigo, pero es el sueño de mi vida, el sueño de mi vida que me lo juego en el día más importante de tu vida. Y así fue, me quedé a jugar, le digo, te voy a dedicar el partido, y al final tengo un muy buen partido, y con el paso del tiempo me contraté el Sevilla, y al cabo de dos meses estoy debutando con el Sevilla, entonces imagínate. Depende, ¿no? Depende cómo te vayas, la situación en la que te vayas, porque hay muchos que se van en pareja, y para mí, estar en pareja es mucho más sencillo, porque tienes alguien en casa, ¿no? Que llegas, y a lo mejor si tienes un mal día, sabes que vas a tener alguien en casa que te va a animar. En ese caso yo iba solo, y recuerdo que en diciembre, cuando se regresa mi primo, no es que lo cambiara, pero dije, yo no me puedo ir solo, entonces empiezo a buscar un perro. Digo, no, yo me tengo que ir con un perro, porque cuando llegue a mi casa, pues por lo menos tengo que tener a alguien que me mueva la cola. Entonces me acabo llevando un labrador que me acompaña los últimos seis meses, ¿no? Entonces para mí el llegar a casa, y saber que tenía la responsabilidad de llegar a casa, y de cuidar a alguien, para mí fue valiosísimo, ¿no? Entonces yo llegaba, y estaba el chato, ¿verdad si se llamaba? Llegaba, entonces lo sacaba a caminar, le daba de comer, lo cuidaba como si fuera mi familia, ¿no? El primer año tuve un año espectacular, ¿no? Un año en el Tenerife. La verdad es que he soñado para cualquier jugador que llega a una liga nueva, jugué 38 partidos de 42 posibles, tal vez que me fue espectacular, ¿no? Lo que en donde sí la pasé mal fue en el Sevilla, ¿no? Hubo momentos en los cuales no jugaba, reinaba la desesperación, porque lo que no me dejaban expresarme dentro del campo a juego. Me quitan la ficha, porque había muchos extranjeros, yo ocupaba plaza extranjero, me dejan sin jugar seis meses, y en esos seis meses, bueno, se me cae el mundo encima. No me puedo ir a ningún otro equipo, porque no me dejan salir. Y empiezo a buscar opciones fuera del campo a juego para distraerme y hacer ese momento más pasajero, retomar energía, tener más fuerzas, y cuando me toca otra vez jugar, demostrarles que se habían equivocado. Una de las acciones que tomé fue empezar a estudiar. Dije, bueno, si dentro del campo no puedo desempeñarme de la forma que yo quiero, bueno, veía en el estudio una válvula de escape en donde me pude seguir preparando personalmente y poder encontrar un ambiente social que me distrajera y no estuviera pensando todo el tiempo en lo que era el fútbol y el mal momento que estaba atravesando. A mí me tocó ir a España y tocar puertas. A mí me tocó, para llegar al Tenerife, entrenar en el Benfica durante dos semanas, y esas dos semanas entrenarlas y sin saber que había, que el cupo de extranjeros estaba lleno y el día que dan la lista para el partido, para el primer partido, yo ilusamente pensé que iba a viajar y luego me habla el entrenador que era Yub Genkes y me dice, no, es que ahí el cupo de extranjeros está ocupado y yo no te puedo registrar porque no hay otro cupo. Pero te agradezco mucho todo el empeño que pusiste y estoy seguro que te va a ir muy bien. Decido regresar porque llevo cuatro veranos en los cuales tenía mucha incertidumbre y eran muy pesados los veranos. Para mí los veranos eran situaciones de que me quedaba sin equipo, de que ya no iba a jugar más en Europa. Fue muy desgastante. Llegó un momento en el que dije, me hablan de Cruz Azul, me ofrecen un buen contrato y digo, bueno, puedo estar en México con toda mi familia, en mi país, otra vez con todo mi núcleo social cerca. Digo, había sido demasiado desgastante, digo, no, aquí soy y regreso.